Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la vuelta Te entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Un día te hará falta de amor Y no lo digo con el pecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te valoré, al día temprano ya verás Lo que te toca Cuando tus pieles ya no le exigen Y te abandoné Con el oscuro y con amargura Que tiene a otra Te valoré Como me está doliendo ahora Me rellegas Pero este amor no es probable Para siempre Y te lo siento de una vez Me golpeo y vuelvo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sé que algún día Y ahora falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Todo el mundo, todo el mundo ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor no es probable Para siempre Si te lo siento de una vez Me conmigo Ahora sí Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le existe Cuando te bese la boca Sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Te duele lo que tú me hiciste Me duele lo que tú me hiciste Y no se puede componer Y yo sé que te va a doler Porque me pagaste con traición Te fuiste con aquel Y ahora no te quiero yo Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Máelo Ruiz Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Te vas a repetir Y así no podrás vivir Sabiendo que las penas te ahogan Y yo sé que te va a doler Yo soy tu cantante Y ahora en Abel Arrué Y me cantaste con el José Yo sé que te va a doler Es rico Yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler